desde marchena sevilla andalucía nuevo vídeo de incubadoras caseras y vamos a retomar en este vídeo lo que dejábamos el sábado pasado vamos a retomar en lo que es la configuración del termostato stc 3028 que nos estaba ocupando si en el vídeo anterior nos dedicábamos a la conexión de este dispositivo más que termostato termostato y grostato a la vez pues hoy vamos a centrarnos específicamente en lo que son los ajustes de programación la verdad es que es un dispositivo un controlador de temperatura y humedad como quieras denominar lo que es muy fácil de programar muy intuitivo donde sólo hay que marcarle una mínima y una máxima tanto para la temperatura como para la humedad relativa pero mejor lo vemos y vamos a intentar en este vídeo dejarlo todo claro por si algún día decides utilizarlo en una de tus incubadoras pues vamos a entrar ya en materia aquí tenemos un primerísimo plano de nuestro controlador de temperatura y humedad stc 3028 y para situarnos fijaros tiene dos pantallas la de números rojos que es la que corresponde a la temperatura grados centígrados además aquí tenéis serigrafiado el número 1 y aquí serigrafiado el número 2 este display que pertenece a la humedad relativa aquí tenéis humedad relativa y temperatura vale ahora mismo tendríamos 27 con 3 grados centígrados la verdad es que a esta hora cuando estamos grabando este vídeo tenemos una temperatura agradable para lo que habitualmente ya tenemos a estas horas en verano porque estamos todavía en verano y el display azul marca 49 con 4 ahí oscilando entre 49 con 4 y 49 con 5 que es ahora mismo la humedad relativa que tenemos aquí en el exterior donde normalmente habitualmente solemos grabar nuestros vídeos vale pues también tenemos aquí esta lucecita azul y aquí tenemos otra lucecita roja que se encenderán cuando esté dando salida el relé a corriente para activarlo porque ahora mismo pues evidentemente no tiene lo que viene programado de casa pero vamos a entrar en materia centrándonos ahora en esta parte de aquí de la derecha que es donde están los botones vale aquí es donde vamos a hacer un plano aún mayor todavía y vamos a ver pues familiarizarnos primero con que son estas cuatro teclas que tenemos ahí y como veis pues tenemos cuatro teclas las dos de arriba con el número uno para acceder a controlar la parte de temperatura y la parte de abajo dos teclas con el número dos para controlar la parte de humedad relativa vale ya visteis al principio que las dos pantallas tenían 1 el de la temperatura y un 2 el de la humedad relativa pues bien aquí lo que vamos a hacer es con estos cuatro displays marcar una mínima en la temperatura y una máxima en la temperatura en la cual actuará la parte del termostato y en las teclas de abajo marcaremos una humedad relativa mínima y una humedad relativa máxima en la cual pues ahí se moverá el tema de la humedad relativa para el termostato por si hay alguien nuevo pues para controlar la temperatura pues tendremos que colectar una fuente de calor de cualquier tipo de resistencia para que el termostato lo active o desactive cuando quiera para mantenerlo en esos parámetros en ese parámetro en este caso de temperatura e igual en el tema de la humedad relativa tendremos que meter pues una resistencia sumergible un humidificador o cualquier dispositivo que meta humedad en la incubadora cuando así lo requiera no activada a través de esta parte de higrostato del stc 3028 y esperemos que no se desenfoque mucho cuando empecemos a meter la mano en primer plano para andar por las teclas vamos a centrarnos primero en esta parte de la temperatura vale aquí tenéis la pantalla número 1 temperatura que ya sabéis que se controla mediante estas dos teclas que tenemos aquí que ya visteis numeradas con el número 1 fijaros bien vamos a ver qué parámetros trae activados de casa si pulsamos esta tecla automáticamente nos enseñará la temperatura mínima que tiene veis está en 20 simplemente con pulsar la al dejar de pulsar la unos segundos automáticamente vuelve a la temperatura inicial y en esta otra tecla la tecla de la derecha con el 1 si le damos nos indicará a qué temperatura máxima está ajustado este esta parte de termostato pulsamos y está a 30 pues bien ya sabemos que el termostato está entre 20 y 30 grados centígrados vale ahora mismo pues está el pilotito apagado por una sencilla razón porque está la temperatura dentro de ese margen entre 20 y 30 está en 27 con 7 pues no hay ningún problema vamos a marcarle por ejemplo una temperatura de actuación de 37 y medio a 38 grados centígrados que hacemos pues ahora vamos a dejar pulsado la mínima hasta que la temperatura cambie ahí está veis está parpadeando y vamos a darle para arriba vamos a dejarlo pulsado ahí está veis está bajando ahora está subiendo el decimal ahí está lo dejamos pulsado y lo vamos a dejar en 37 y medio no quiero pasarme 37,5 dejamos de pulsar y ya se quedará ahí marcado ya tenemos la mínima veis si le damos un toque 37 y medio y ahora si queremos ajustar la temperatura máxima la temperatura de corte pues dejamos pulsado el botón de la derecha cuando empiece a parpadear veis el 30 pues vamos a subirla hasta 38 que hemos dicho 38 quitamos y lo dejamos hasta que se quede ya el 27 con 9 que estaba veis pues ahora mínima 37 con 5 máxima 38 grados de temperatura como veis si tuviéramos una fuente de calor ahora mismo pues conectada pues automáticamente la temperatura empezaría a subir hasta llegar a ese parámetro marcado se quedaría de 37 y medio a 38 grados centígrados y ahora pues si nos vamos a esta otra pantalla que es la pantalla de la humedad relativa aquí tiene el número 2 pues vamos a meter digamos estos parámetros en las dos teclas de abajo en estas dos que eran correspondientes venían con el número 2 para la humedad relativa y hacemos la misma la misma operación que hemos hecho con la temperatura si pulsamos una vez el botón de la mínima está en el 40 por ciento y si pulsamos una vez el de la derecha nos indica la máxima está entre el 40 y el 60 por ciento normalmente la mayoría de las aves se pueden incubar perfectamente al 60 por ciento lo que quiere decir que la máxima no la vamos a tocar la mínima pues la vamos a subir aproximadamente al 50 55 por ciento como hacemos esto pues dejamos pulsada la tecla de la mínima hasta que empiece a parpadear veis y la subimos le damos le damos hasta que suba al 50 por ejemplo ahí está ya vosotros ponéis los parámetros que queráis veis la dejamos ahí descansar y automáticamente vuelve a la inicial veis la mínima 50% ahí está la máxima 60 por ciento si nos vamos a la temperatura fijaros mínima 37,5 máxima 38 por ciento ya tenemos ajustado nuestro dispositivo o controlador de temperatura y humedad el stc 3028 quiero deciros que en esto es importante como siempre la colocación de la sonda tenemos que ir colocando la sonda dentro de la incubadora a diferentes alturas no ponerla fija hasta que veáis que coincide la temperatura y la humedad relativa que marca nuestro dispositivo con el termohigrómetro que tengamos metido en el interior de nuestra bandeja de huevos en el interior de la incubadora de esta forma conseguiremos hacer una calibración un tanto rústica pero que al fin y al cabo nos va a servir para fiarnos de lo que nos marque este controlador cuando lo tengamos en el exterior de la incubadora si lo hacemos coincidir pues aparte de que siempre es bueno tener dentro un dispositivo para tener otra referencia pues ya sabremos que esas mediciones a no ser que algo falle son correctas habéis podido comprobar que no presenta mayor problema lo que es la programación de este controlador de temperatura y humedad el stc 3028 espero que lo que hemos explicado aquí en este vídeo os haya quedado claro por si algún día decidís utilizarlo en vuestra incubadora casera la ventaja que tiene pues es que tenemos en el mismo dispositivo un medidor de temperatura y humedad relativa pero que siempre es recomendable tener un termómetro o un medidor de humedad en el interior porque realmente lo que nos interesa es lo que está ocurriendo en la bandeja de huevos que es al fin y al cabo lo que importa por eso deciros que tenéis que estar pendientes siempre a lo que ocurra en el interior por supuesto sin fiaros 100% de lo que marque la temperatura la humedad de nuestro dispositivo por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos un saludo a todos